Esta noche en mi casa Fabrico una mañana De amantes abrazados Y enemigos vencidos Esta noche en mi casa Retoma el equilibrio Bebidas como espejos Flores azucaradas Y desnudos membrillos Invito a mis amigos Esta noche comprendo La libertad del vino Las luces de mi casa Se ríen de la pena Las máscaras del viento En mi casa se alegran Mañana de amapolas Y de sangre ligera Mañana hecha medida Con los rostros amados Con mares y navíos Y mi sueño en la tierra Mañana de amapolas Mañana de amapolas Y de sangre ligera Mañana de amapolas Mañana de amapolas Y de sangre ligera Mañana de amapolas Mañana de amapolas